Hola, muy buenas a todos, soy Martín, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, hoy les traigo una noticia de Bitcoin, ya que hace unas horas ha superado los 60.000 dólares y ha llegado incluso a los 62.000 dólares como pueden ver está muy cerca de su máximo histórico de los 64.000 dólares y bueno, la gente está muy expectante, está muy positiva y ¿por qué? Para la gente que no sabe sobre el mundo de las cripto lo que está sucediendo actualmente, bueno, hace unas semanas China lanzó muchas medidas negativas contra Bitcoin, Exchange hizo que el precio de Bitcoin, que estaba en unos 58.000 bajara de vuelta a 50.000, 55.000, pero a pesar de todas las malas noticias Bitcoin repuntó hacia arriba y ahora ha llegado a los 60.000 incluso llegó a los 62.000 a tocarlo, ¿sí? Y bueno, está muy cerca de su máximo histórico y esto se debe a que el jueves la SEC, que es la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿sí? Lanzó un Twitter diciendo de que podrían aprobar la semana que viene un fondo común de inversión, en realidad es un ETF, ¿sí? Que funciona muy parecido a un fondo común de inversión pero que cotiza como en una acción, ¿sí? Basado en los contratos de futuros de Bitcoin, ¿sí? Básicamente replicaría el precio de Bitcoin de los contratos de futuro ¿sí? Entonces toda la gente está muy despistante de esto como pueden ver esta es una noticia muy positiva y por eso Bitcoin ha repuntado hacia arriba y mucha gente espera que llegue incluso a ser un máximo histórico nuevo Así que bueno, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes si para ustedes Bitcoin va a llegar a un nuevo máximo a fin de año o tal vez en estos días, ¿sí? Espero que lo dejen en los comentarios que yo lo voy a leer encantado Y bueno, eso ha sido todo Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas que active la campanita si YouTube te notifica de los nuevos videos que vamos subiendo Y bueno, será hasta un próximo video